Ahora sí que estamos comprasiendo a toda la gente que nos viene a solicitar temas aquí en cabina y los estamos apuntando en la lista. En esta ocasión queremos compraser a mi gente de Telo Yuta y te vamos a presentar una cumbia de recuerdo. Esta es una cumbia que van a recordar todos aquellos que tienen más de 30 años. Este es un éxito de gigante fondo y se podrá decir que es de las primeras cumbias moderas. Uy ya lo escuchaste, esta es la cumbia de las cervezas, así que si tú ya has tomado una, dos o tres cervecitas más, ¡vamos a bailar! Escucha el ritmo. Esta aparece 20 veces. Cumbia de las cervezas. Un clásico de la cumbia. Un clásico de mi amá. Ardulfo Alunanzo. Los éxitos de Sonido Sonido. Este es un acudo de recuerdo Con el ritmo de aire Hoy con el chivo mayor Escucha el ritmo Para sonidos de imblar Vigente de vagón Bienvenido Cumple la cerveza Los éxitos de Gigante Condor Más a producirme grandes De sentimientos prohibidos Ripados en el escenario Cumple la cerveza Hoy con el chivo mayor Recordando a que va Andulfo Aguilar Para todos estos técnicos Sonidos de los chaves Todos los chaves es que Hoy con el chivo mayor Hoy con la camina Con la cerveza en la mano Todos a la vida Cumple la cerveza Sonidos de los chaves El rítmico sao Vas a para el scooping de la salsa Para sonidos de los chaves ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!